Buenos días, estamos aquí en una granja de maternidad, un sitio 1, donde nosotros Betoquinol queremos mostrarles cómo aplicar el nuevo producto que tenemos para detección de celos. Acompáñenos, estoy seguro que les va a interesar. La detección de celos es una de las rutinas más importantes que tienen todas las granjas que producen lechones. Y debido a la estrecha relación que hay entre el momento de la ovulación y el momento de celos, es importante determinar el momento exacto donde ellas presentan esa condición de celos, para que así la inseminación sea exitosa. Si se hace una detección de celos muy temprana y se insemina, pues es malo porque la marrana puede quedar gestante, pero va a tener 3, 4 lechones. Y si la detección de celos es tardía, puede suceder exactamente lo mismo. O bien, definitivamente se falla con la inseminación y entonces hay que esperar el siguiente celo que se presenta 21 días después. El verraco, el más importante estímulo que tiene con la hembra es el olor, el olor de las peromonas que él secreta en la saliva. Es la vista, que la hembra lo ve, impacto cuando se tocan ellos entre trompa y trompa. Y el oído, porque los dos gruñen como parte de ese proceso de estimulación del verraco hacia la hembra. La saliva del verraco tiene 3 feromonas, que son androstenona, androstenol y quinolina. Las 3 tienen un efecto sinéptico, cada una puede lograr ese estímulo olfatorio a la marrana, pero definitivamente cuando se juntan las 3 el efecto es sinéptico y entonces el estímulo es mayor. Estas feromonas van directamente al epitelio nasal de la marrana, donde tienen receptores específicos para cada una de ellas, que son los que mandan el impulso al cerebro para que la marrana empiece a manifestar el comportamiento de celo. ¿Qué es Boarveder? Boarveder es un análogo sintético de la saliva del verraco. Ese análogo sintético contiene las 3 ferormonas que erige anteriormente, quinolina, androstenona y androstenol. Entonces lo que hacemos con Boarveder es ayudar al verraco a dar un mejor estímulo olfatorio a la hembra. Como vieron, es una presentación de un litro, tiene un aplicador muy sencillo, realmente es una jeringa automática, pero lo más importante de todo esto es la boquilla que va al final o en la punta de la jeringa. Esa boquilla es la que finalmente hace el trabajo de aplicar el producto por nebulización. Nosotros lo vimos al momento de aplicarlo en la marrana. Entonces ustedes vieron como al momento de aplicarlo en las hembras, se hace una nebulización que permite que las feromonas lleguen exactamente a donde nosotros queremos, que tenemos en el epitelio nasal de la marrana. ¿Cuál es la idea de Boarveder? Es que todas las marranas reciban una dosis homogénea de feromonas. Eso hace que el estímulo olfatorio, que es el más importante de los cuatro que están a cargo del marrano, sea más fuerte y entonces ayude más a que la marrana manifieste mejor el comportamiento del cerebro. ¿Cómo lo va a hacer? Es, bueno, pues esta posición donde se quedan inmóviles, que levantan las orejas, que la vocalización, que hacen ruidos, el reflejo de la lordosis, donde se quedan fijas, paralizadas. Eso es lo que va a hacer Boarveder. ¿Por qué usarlo? Porque nos va a permitir identificar muy bien el momento que la hembra está en celo. Digamos, al final vamos a tener más hembras que entren en celo, que se detectan en celo y que queden preñadas de las que se tenían anteriormente. Habrá granjas donde los días abiertos podamos reducirlos, que es lo más importante. Como te digo, un día abierto cuesta 50 pesos de una marrana. Entonces, si hay granjas que tengan, por cuestiones particulares de ellos, de manejo, que sus días abiertos sean 7 y logramos con Boarveder que se vayan a 5, pues el beneficio para el porcicultor es muy interesante. Boarveder es un producto que está respaldado por investigaciones científicas, trabajos experimentales, que tenemos información que podemos compartir con ustedes y sobre todo compartir las experiencias buenas que hemos tenido con este producto que les puede ayudar a ustedes a mejorar la productividad de su granja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!